Música Mercado Central de Costa Rica, demasiado típico, mercado tradicional, patrimonio histórico, cultural de este país. Música Amigos, qué manera de llover en Costa Rica, ya reció y duro. Yo creo que estoy en el momento perfecto para el recuerdito. Aquí es donde se deben de comprar a buen precio, que se compren aquí el recuerdito de tu visita a Costa Rica. Vamos a investigar nada más algún proveedor bueno que diga, oye, pues precio muy razonable. Y pues vamos a ver, a ver qué más nos topamos por acá. Música Música Donde Chabela, ah, donde Chabela, bueno. Acá nos podemos encontrar algunas cositas, este, que nos van a dar descuento. Bueno, a ver, ojo acá. Si ustedes contratan los servicios de mi amigo Alejandro de la compañía, pueden también aquí obtener un descuento, es lo que me está comentando. Ah, no manches, está... Madera de balsa. Nada, ajá. Madera de balsa es eso. Música Amigos, qué curioso el aguacate acá es. Aguacate criollo, me comenta Alejandro. Y muy, muy diferente. Es como tres, cuatro veces más grande que el que yo conocía. Amigos, estamos justo en el tramo San Rafael 2, es el nombre completo del negocio. Ajá. Qué onda, platíqueme aquí, qué vende, qué podemos encontrar con usted. Claro, bueno, aquí nosotros tenemos un negocio que tiene más de 70 años de existencia aquí en el mercado central. Si ustedes saben, el mercado central tiene más de 142 años de fundado. Este emprendimiento lo empezó mi abuelito, después mi papá y ahora nosotras las hijas, ¿verdad? Entonces aquí podemos encontrar un poco de los dulces que comemos en Costa Rica, que esta es la toronja. Esta es la toronja, también los tradicionales higos en almina, higos en miel, los que están por allá. Y estas presentaciones, sobre todo para acompañar el famoso casado, no sé si ya lo probaste. Claro. Hay también este tipo de encurtido que trae mostaza, zanahoria y también el chile jalapeño, que nos encanta. Esto que se encuentra aquí, que estoy en la toma, ¿qué sería? Estas son cajetas, hay cajetas de leche con guayaba, cajetas con higo, cajetas con coco, cajetas con maní. Pura Vida, ¿de dónde son ustedes, amiguitos? De Guanacaste. Bien, amigos, continuamos acá en el Mercado Central, en San José. Ahora es turno de comer. No podía comer en otro lado que no fuera en el mercado tal cual. Fíjense nada más, esta es agua de horchata. Ahora, dirán ustedes por qué tiene este color café, ¿no? A oscuro. Resulta que lo hacen con cacao, me dice acá Alejandro, de la compañía. Y pues, riquísimo, vamos a ver qué tal. Nunca he probado una horchata acá. ¿Te puedo molestar? Hola, ¿qué tal? Yo siempre lo veo a usted. Ah, Pura Vida, gracias. ¿Me deja y quitarlo algo? Claro, muchas gracias, amigo. ¿Qué quieres? Le agradezco mucho. Amigos, ¿está rico? A ver. No se quemó, ¿no? No se quemó. Rico. Sabe un poco a... Es que el cacao es fuerte, le ponen bastante, se apoyan mucho del cacao. Yo pudiera decir que sabe un poquitito al, válgame, esta bebida mexicana, cabrón, champurrado. Al champurrado una leve pudiera ser por el cacao, tal vez. Bueno, al menos es como que lo que me está sonando ahorita, ¿eh? Vamos a ver qué tal la empanada. ¿Una empanada de qué es esto? Esta es de papa. De papa. A ver, picadillo de papa. Esta es una empanada de papa. Es algo muy de acá, es económico, te quita el hambre y es riquísimo. Entonces, ¿qué más quieres, no? A ver qué tal, vamos a ver. Está tostadita por fuera. No es... No es liviano, no es ligero, es... A ver. No es como que la masa. Está tostadito por fuera, está freído, ¿no? Riquísimo. Mmm. Nos hemos topado con muchas marimbas, un grupo de calypso, un trío de calypso, riquísimo. Ya me vieron tocando, ¿ah? ¿Qué tal? Lo hice bastante bien, creo yo, porque también bailé, entonces, show completo. Aquí es donde estamos comiendo lo que es esta empanada de papa. Ah, muchísimas gracias, amigo. Déjame paro acá. Yo le escribí que cualquier cosa yo le invitaba a pasear. Bueno, amigos, estamos justo en lo que es helados de sorbetera, los más antiguos de Costa Rica. El año es... 1901. Buenísimo, quiero más, de hecho. Tiene nuez moscada, tiene canela, tiene vainilla, clavo de olor, semillas de jamaica. Y ya dije vainilla, vainilla, nuez moscada, clavo de olor, canela y semillas de jamaica. ¿Jamaica? Órale. Sí. Es lo que en inglés le llaman whole spice. Pero sí, esos son los cinco ingredientes. El color amarillo, ¿verdad?, que pueden ver ahí, es por el proceso de maceración de la canela y la vainilla. Eso es lo que lo tiñe. Muchas personas creen que es por el huevo, pero ellos le quitaron el huevo hace unos años para poder hacerlo gluten free, ¿verdad?, para que sea para personas celíacas. Totalmente una tradición acá venir a este lugar, ¿no? Definitivamente. Un lugar emblemático, tanto año, 1901, imagínense ustedes. Sí, la sorbetera tiene pues su tradición y la gente, ¿verdad?, sale a hacer mandados, compras y después vienen y se compran un conito. La sorbetera de Don Lolo Mora. Es un negocio familiar hasta la fecha. Nada le faltó para cantar norteñas, ¿eh? Don Lolo Mora en México, así se llama un musicazo. Estas esculturas es tal vez lo más relevante. Están en el centro de la ciudad, en lo que solía ser el centro de San José, aquí fue donde empezó la ciudad y ellos representan a los costarricenses de hace 200 años. La arquitectura en la ciudad se puede ver muy manifiesta en esa toma. Contraste, un edificio pequeño, Art Deco, 1920, y una torre alta de 1970 en arquitectura moderna. Porque en Costa Rica la historia de la arquitectura es la historia de los terremotos. Después de un sismo, viene nueva arquitectura, nuevos diseños y todo se renueva en el mismo lugar. Por eso no tenemos mucha cosa colonial. Justo lo que me mencionabas de Cartago, centro, ¿no? Exacto. Llega el terremoto de 1990. De 1910. 1910, el durísimo. El que ya le golpeó a la ciudad y se trajo al suelo todo lo poco que quedaba colonial, así como tal, digamos, como el Cabildo o algunas otras iglesias, instituciones. Y cuando la reconstruyen, la van a reconstruir exactamente en nuevos materiales, ladrillo, concreto y algunos otros más. Alejandro nos dice que el tamaño de estas esculturas está representado exactamente a tamaño real. Es decir, los ticos hace 100 años tenían aproximadamente esta estatura. Entonces, es bastante interesante. ¿Me puede repetir el tema de las manos, hacer énfasis por acá? Vamos a verlo más de cerca. Acá hay una licencia artística de don Fernando Calvo que trata de representar eso, ¿verdad? Que esta gente trabajaba con sus manos y sus pies. Vean la comparación del tamaño. Igual yo tengo manos pequeñas, no las tengo muy grandes, pero si uno lo compara, vean que está muy exagerado. Incluso el asunto con los pies también. Cuando ustedes caminan sin zapatos se van a expandir los pies, no hay duda, pero tampoco así, ¿verdad? Entonces es como un detalle en relación a eso. O inclusive, tenemos 10 estatuas y solo dos tienen zapatos. Vean esta señora por acá. Solo ella tiene zapatos, ¿verdad? Y él. Entonces ahí uno puede interpretar también que aproximadamente el 20% de la población era la que tenía calzado. Bueno, acá en el parque central tenemos al costado norte el teatro, el antiguo teatro Raventós. Hoy en día es el Melico Salazar y hay una historia ahí como curiosa, vacilona, respecto al edificio. Porque muchos dicen que como don José Raventós era panadero antes de tener este teatro, por eso fue que diseñó un edificio en barroco con tanto detalle, a pesar de que todavía ya en 1930 como que el barroco había muerto. Entonces muchos dicen que esos detallitos parecen un queque de cumpleaños y que fue porque le dijo al arquitecto, hey, hágame un edificio que parezca algo relacionado a lo que a mí me gusta, la panadería. Y que por eso tiene tanto detalle alrededor de él. ¡Suscríbete al canal! Antiguo cuartel Bellavista, acá atrás, ese cuartel militar de entrenamiento, que incluso era también un sitio para cárcel, para almacenamiento de armas. Y pues ese entonces en este edificio, en el cuartel Bellavista, donde don Pepe en 1948, en diciembre, decide abolir el ejército en 1948 y donarle el edificio a la cultura en Costa Rica, al Museo Nacional como tal. El edificio sí cambió un poco en la fachada oeste porque en ambas esquinas tenía dos torreones bastante altos, como los que se pueden ver ahorita atrás. Los quitaron, fue más que todo por seguridad, porque como eran tan elevados y alguien los volvía a tomar, ahí eso servía para francotiradores y todo eso. Entonces, si puedes ver fotos antiguas, vas a ver que tenía dos torreones. Ok, amigos. Bueno, pues vamos a caminar un poquito más cerca de lo que es el Museo Nacional de Costa Rica. La verdad es un lugar con demasiada historia, ya estuvimos escuchando aquí a Alejandro. Aquí tengo enfrente de mí una escultura precisamente del responsable de quien se encargara de la abolición del ejército en 1948. Un hecho simbólico que de verdad a mí me llama demasiado la atención y es que ya lo comenta Alejandro. Es el tema de simbólicamente con un marro golpea y buscando derribar una de las paredes de esto que fue el cuartel. El nombre era Bellavista, porque desde acá, en un día despejado, además, imagínense, 1930, 1940, no había mayor edificio. Se podía ver supuestamente hasta el área de la sabana, al oeste de la ciudad. Entonces, había una buena visión e incluso, bueno, aquí ahorita podemos ver un poquito de las montañas de Alajuelita y Escazú. Este hotel está más como por allá. Entonces, Eddie, es parte de esa vista del sur oeste, por eso se llamaba Cuartel Bellavista. Y el barrio también es un nombre, la colonia, como le decimos acá, barrio, era el barrio Buenavista. Conociendo más justo de la historia de la capital del país Pura Vida, Costa Rica. Vámonos con más. Voy a andar caminando aquí porque, miren, no estoy solo, estoy acompañado. Muchas gracias, de verdad, a todos ellos que vinieron a acompañarme, a saludarnos, a pasarla bien. También había un poquito más de personas ahí en el kiosco, aquí en el parque central de San José. La paso a lo grande. Gracias, de verdad, por tanto apoyo. Yo quiero acercarme más acá, lugar con demasiada historia. Y qué lindo es eso, que la historia se sigue conservando y que nosotros sigamos conociendo nuestra historia. Porque, amigos, lo decía una frase por ahí. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es importante conocer nuestra historia como país. Continuamos con más, justo desde acá, un lugar súper emblemático. Y justo al lado de esta plaza que se llama la Plaza de la Democracia, nos encontramos con el edificio, acá está atrás. Este edificio, pues, se llama la Asamblea Legislativa. No tiene más de tres años de existir. Hice un breve video acá que probablemente ya se subió. No sé, o si no se ha subido, pues no te lo pierdas. Qué chulada, madre. Pura vida. Aquí seguimos en Costa Rica.